Hola gata, se viene a saludar Béjame ¿No me va a morder? No, no, no ¿Sí? Qué bonitos ojos Béjame ¿Qué le ven las dos? No ¿Sí le gusta que le suba? Y el toro, no lo veo Ah, ya está Lo veo flanco Qué bonita Ay, qué bonita Qué bonita Está blanco Mi pelo conmigo